A mediados del año pasado recibimos una muy buena noticia del gobierno. El gobierno llega y nos dice a todos los costarricenses, mira, a partir de ahora, junio, julio del año pasado, vamos a decretar una moratoria en nuevas regulaciones, autorizaciones, trámites, etc. Y además vamos a ver de qué forma hacemos más eficiente el proceso de relacionarnos con el Estado, con las diferentes dependencias del Estado. Hacerlo todo más expedito. Y eso como parte de su plan de reactivación económica. Algunos aplaudimos esa buena disposición del gobierno. Sin embargo, poquito tiempo después, lo dicho por un lado, fue borrado con el codo por otro lado. Me refiero a un reglamento del INVU para fraccionamientos y urbanizaciones que fue publicado en noviembre del año pasado, estableciendo nuevos costos, regulaciones y trabas para quien quiere fraccionar o urbanizar. Para hablar de este tema, hago los dichos de paso, entre a regir el 12 de febrero de este año. Vamos a pocos días de que entre a regir. Para hablar de este tema, he invitado a Marco Antonio Zúñiga. Marco Antonio, bienvenido. Marco Antonio es el director ejecutivo del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Y entonces, nadie mejor que usted para que nos explique a los que no somos topógrafos cómo podría afectarle a la sociedad en general, a los dueños de tierra, este nuevo reglamento que ya fue publicado en noviembre pasado y que según la publicación va a entrar a regir a partir del 12 de febrero entrante. Bueno, muchas gracias, don Otto. Realmente es muy importante para nosotros que la sociedad costarricense entienda que es necesaria una actualización del reglamento. Este es un reglamento que data, el que está en vigencia, de 1982. Pero una actualización en donde se toma en cuenta a todos los actores del proceso de ordenamiento territorial y más aún, relevante, que se respete el ordenamiento jurídico. ¿Quiénes son esos actores relevantes que deberían ser tomados en cuenta? Municipalidades, que son la sala constitucional y la misma normativa es clara que el primero llamado al ordenamiento territorial son las corporaciones municipales. Otro que podemos aportar muchísimo son los profesionales que intervenimos dentro del proceso de planificación urbana. Eso también nosotros somos, digamos, gente que estamos dispuestos a aportarle a este reglamento. Hemos hecho observaciones desde el año 2015 en procura de que sea un instrumento que sea válido, eficaz, moderno, pero no ha sido posible. Desde el 2015, me dice usted entonces, el INBU ha tratado de sacar adelante esta reglamentación. Estamos hablando de hace casi cuatro años. Efectivamente, en el año 2015... ¿Fue el primer intento? ¿Qué pasó? Sí, se sacó a consulta pública. Nosotros como colegio hacemos un estudio profundo, serio, y le decimos a las municipalidades, señores de municipalidades, ojo, esto podría estar tentando contra la autonomía municipal. Se dan una serie de situaciones y el INBU retira ese documento de la consulta pública. ¿Y qué pasó desde entonces? En el 2017 hicieron un nuevo intento y es en el 2018, básicamente el 9 de mayo, un día después de que empieza el gobierno actual, que lo vuelven a sacar a consulta pública. Ese reglamento, al igual que los anteriores, fue analizado muy rigurosamente por el Colegio de Ingenieros Topógrafos, todas sus comisiones, asociaciones, y encontramos una serie de inconsistencias que puntualizamos a la Junta Directiva del INBU. A don Tomás Martínez, al arquitecto Tomás Martínez, al presidente ejecutivo, le hicimos ver cuáles eran nuestras observaciones y cuáles son las aclaraciones que necesitábamos para que ese reglamento realmente cumpliera con su objetivo. Entremos a esas observaciones que ustedes señalaron. O sea, ¿por qué sostienen ustedes los topógrafos que este reglamento de urbanizaciones y fraccionamientos puede generarle problemas a las municipalidades y también a los dueños de tierra? No sé si en el GAM o fuera del GAM, para que usted tal vez precise un poco más eso. Sí, tal vez es importante aclarar que en el año 2008, cuando se dicta el reglamento, la ley de catástrofe nacional, en el artículo 79 se le encarga a las municipalidades el otorgamiento de los visados para efectos de fraccionamiento. O sea, esos visados ya no tenían que ir al INBU. Con ese nuevo reglamento... Desde el 2008. Desde el 2008. Con ese nuevo reglamento, aparte de que siempre tienen que ir a la municipalidad, ahora también tienen que ir al INBU. Para efectos explicables a la gente, entonces estamos hablando de que una persona ya, frente a un camino cantonal, de los miles de kilómetros de caminos cantonales que tiene el país, alguien frente a esa calle pública, frente a ese camino cantonal, hace una segregación de, no sé, 500 metros cuadrados para venderlo o para dárselo a un hijo. A eso nos estamos refiriendo, a fraccionamientos de ese tipo. Es precisamente eso. O sea, ese es el fraccionamiento, es agarrar mi propiedad y partirla en pequeñas porciones. No llegando a ser una urbanización o un condominio, que ya ese es otro mecanismo completamente. Y hay una regulación aparte. Y es una regulación en la cual, si bien es cierto, se publicita en ese mismo reglamento, en ese mismo acuerdo de la Junta Electiva del INBU, ahí no tenemos objeciones. Eso está bien. Las objeciones, ellas son en lo que es el fraccionamiento. ¿Por qué? Porque me limitan y están vía reglamento poniéndome limitaciones que no deben de ponerme. Nosotros, usted sabe que las limitaciones a la propiedad son aquellas que yo me autoimponga o las que la ley determina. Así lo establece la Constitución Política. Y viene un reglamento ponerme limitaciones. Esos puntos los hemos señalado también al INBU. Este, uno es, hay una afectación, por lo que estoy viendo, en el trámite, en el trámite para la persona que quiere fraccionar. Antes solo iba a la municipalidad, tenía el visado y ya podía proceder a hacer, comparecer ante notario para hacer la segregación correspondiente con el planito que un topógrafo elaborado. Ahora me dice, no, no, no. Usted va a la muni, pero tiene que ir al INBU. Sin el visado del INBU, usted no puede fraccionar. ¿Es correcto? Efectivamente. ¿Este costo de eso? El costo que se publicitó, o cuando se publicitó este reglamento, era de 77.510 colones por plano. Hace unos días, el viernes, se rebajó a 40.000 y un poquito más por plano. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a segregar, en ese momento, tres planos, tendría que pagar solo de visado cerca de 132.000 colones por el visado. Pero hay otro costo, hay otro costo. Es el tiempo. No, y más grave aún, que me están obligando a presentar certificaciones. Certificación del plano de la finca madre, certificación de la escritura, por el amor de Dios, ¿dónde queda la ley de simplificación de trámites? Cualquier funcionario tiene acceso a las bases de datos del registro. Por supuesto. Otro tema importantísimo es que se establece un transitorio que el INBU contará con un año para tener una plataforma digital. Recordemos que en Costa Rica, todos los trámites de planos de catastro se hacen vía digital. Es tan importante este trámite que el año anterior el gobierno de la República lo oficializó con un decreto, con un decreto ejecutivo. Ahora nos dicen que tenemos que presentar documentos, papeles. Ante el INBU. Ante el INBU. Todo esto digital, por acá, pero luego llega a un embudo, porque además el embudo es el INBU, porque estamos hablando de que vienen los fraccionamientos en las 82 municipalidades, donde básicamente se cumple, algunas de ellas están totalmente digitalizadas y se hace bien, y luego todo va al INBU. ¿Tiene personal el INBU para poder tramitar eso de una forma expedita? Ese es otro cuestionamiento que hemos hecho, porque desde nuestra perspectiva, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, no cuenta con ese personal. En la última reunión se nos dice que tienen tres topógrafos de planta, porque tienen que ser topógrafos que les den a sus misados, y que tienen siete que se van a contratar o que están contratados por servicios profesionales. Aún así ese número es muy poco, pero don Otto, usted le daría la responsabilidad de un acto administrativo a un profesional que no es funcionario de esa institución. Eso es delicadísimo, eso es muy, muy serio. También hemos cuestionado esa parte. Usted menciona que hay una afectación a la autonomía municipal, de hecho, preguntarle, ¿hay municipalidades que ya han levantado la voz en contra de este reglamento? Sí, nosotros tenemos cerca de 16 municipalidades que ya enviaron notas al INBU, con copia de la señora ministra, doña Irene Campos, al presidente de la república, señoras y señores, que creemos una comisión y escuchemos las observaciones del Colegio de Ingenieros Topógrafos. ¿Qué es lo que logramos hacer el viernes pasado? Este, usted mencionaba que esto podría significar el retroceso de la digitalización, porque estamos en una parte del proceso, ahora va a tener que hacerse en papel, al menos durante un año, que es el transitorio. Sí, se nos dice también el viernes, que todo esto es el viernes, cosas que se pudieron haber hablado hace mucho tiempo, que en la página del INBU existe una pestaña donde se pueden depositar esos documentos. Vamos a ver si esa página tiene la posibilidad de soportar ese volumen de documentos que va a ingresar. La preocupación nuestra es que si se ha avanzado mucho en digitalizar todos los procesos, ¿cómo vamos siquiera a hablar o a pensar en que nos vamos a devolver al rámite de ese físico? Es más, les hemos ofrecido desde el principio, desde la primera reunión, que en el Colegio Federado y en el Colegio de Ingenieros Topógrafos, que somos expertos en este tipo de sistemas informáticos, estamos en la mejor disposición de colaborarles. ¿Para qué? Para que establezcan una plataforma como el Administrador de Proyectos de Topografía que tenemos nosotros y el APC en la parte constructiva, para que el INBU se pueda conectar. Un excompañero diputado mío, el licenciado Gerardo Vargas Rojas, fue el que me alertó sobre el tema. Y me dice, me agotó, ahí te mando esta información para que tal vez puedas hacer algún programa y desde ese programa, para las redes sociales, ejerce alguna presión para lograr detener la tramitación, modificarlo para meterle, digamos, cierto nivel de sensatez a algunas de las cosas que no tienen mucha sensatez. Y uno de los temas que me llamó la atención de lo que me decía Gerardo, que quiero validar con usted, es, nuevamente, ubicándonos en esos caminos cantonales, que hay casi 30 mil kilómetros lineales de caminos cantonales en nuestro país. Y entonces, ubicándonos ahí, y un fraccionamiento que alguien hace, el lote de los 500 metros, que utilizábamos de ejemplo, para donárselo a alguien o vendérselo a alguien, frente a esa calle pública. Aparte de el visado que tiene que ir ahora al INBU, ¿qué otra consecuencia tendría? Ah, bueno, y el costo, que ahora con la renovación, con la renegociación que hicieron, el monto son 40 y el resto de mil de pesos, pero ¿qué otra consecuencia tendría ese dueño de tierra que hizo esa segregación, ese fraccionamiento para donar, regalar, vender un pedazo de tierra a X personas? Vamos a ver, empezando porque se nos dice que tenemos que hacer mejoras en la media vía. Entonces, yo estoy cerengando un lote de 10 metros de frente, entonces yo tendría que hacerle las mejoras en esos 10 metros de vía. O sea, eso... A ver, ¿cómo se come eso? ¿Qué significa hacer mejoras en esos 10 metros de frente? Lastrear, asfaltar... Lastrear, asfaltar el camino. Esos 10 metros frente a la calle. Frente a la calle. Construir el cordón, construir la acera, cuando muchas veces ni siquiera en los caminos vecinales tenemos colectores de aguas. Entonces, son situaciones que la municipalidad las debe de programar y el reglamento que está actual en vigencia le da esa potestad a la municipalidad de tomar esas decisiones. Aquí ya no, aquí le están diciendo debe hacerlo. Entonces, está metiendo y le están causando un problema serio a la municipalidad. Otro tema importantísimo es que se están confundiendo, y es un hecho que se ha dado mucho en Costa Rica, que se confunden los permisos para fraccionar con permisos para construir. Y entonces, vamos a ver, si yo tengo una propiedad y quiero segregarla o quiero heredarla a mis hijos, si no tiene los servicios básicos, llámese agua, no me lo permiten. ¿Cómo? No, no, se no puede segregar si usted no tiene agua. ¿Se abone el reglamento este? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que viene? Así de sencillo. Entonces, don Otto, nosotros hemos hecho una propuesta muy seria de que definamos y pidamos los requisitos en el momento procesal oportuno. Si yo voy a construir, yo tengo que aportar la disponibilidad de agua, pero si yo quiero segregar mi propiedad en dos o en tres, ¿por qué no me dejan? Simple y sencillamente, costó muchísimo, ahora se nos dice que sí, que ya se va a acceder a eso. Pero todavía está en el reglamento. No, estamos en esas negociaciones. Como está en el reglamento, yo no puedo segregar frente a calle pública si no tengo agua. Si no tiene agua. Híjole. Otro tema con fraccionamientos es si usted tiene que dar o no un porcentaje del tamaño del lote fraccionado a la municipalidad. ¿Cómo funciona esa parte en la disposición? ¿Cómo funciona eso hoy? ¿Y cuál es el cambio que mete el reglamento? Frente a calle pública usted no tiene que dar ninguna sesión de área pública en ese momento. ¿En ese momento no? Con el nuevo reglamento, un fraccionamiento superior a los 900 metros cuadrados tiene que dar el 10%, o sea, tiene que darle 90 metros cuadrados a la municipalidad. ¿Y de eso encarece obviamente la transacción? Completamente, pero hay otra cosa interesante. ¿Esa se le puede dar en cualquier lado a la municipalidad o tiene que estar a la par o cómo funciona eso? Bueno, el ideal ya hay regulaciones para eso y debería estar a la par, pero hay una cosa que hemos hablado con distintos consejos municipales y con señores y señoras alcaldesas, vamos a ver, lotes de 90 metros cuadrados no son funcionales para ninguna corporación municipal, entonces tendría que irse a la otra figura de que se le pague. Sigue encareciendo, o sea, aquí hay una afectación para poder yo disponer de un inmueble que no voy a lucrar, porque tal vez lo que vaya a hacer es agregar dos, tres lotes. Diferente es el caso cuando queremos hacer ya un fraccionamiento con fines urbanísticos. Ahí sí, y hemos sido muy claros que la gente que habita en zonas rurales debe tener los mismos derechos que tiene la gente que habita en las zonas urbanas, pero ya es otra cosa completamente diferente. Tú mencionas zonas rurales, muchos de esos ejemplos que estábamos dando de fraccionamientos con estas condiciones son en esos caminos cantonales que dicen, tal vez no en los centros urbanos que conocemos como tales. En las zonas rurales hay una figura que se utiliza mucho que es la servidumbre agrícola. Y la servidumbre agrícola, bueno, básicamente se deja un acceso para uso de personas que compran una parcela agrícola de no menos de 5 mil metros cuadrados. Y usted mete su servidumbre y así gente en las fincas logra vender esas parcelas agrícolas para que sean explotadas especialmente en agricultura de pequeña escala, etc. Y para eso se hirió en aquel momento el tema de la servidumbre agrícola. ¿Cómo queda este tema de la servidumbre agrícola y estos fraccionamientos que se hacen frente a la servidumbre agrícola? Ahí tenemos dos cuestionamientos. Uno es que se elimina el área de 5 mil metros en el GAM, es un decreto especial, son 7 mil metros, pero con este nuevo reglamento el área mínima son 10 mil metros cuadrados. Ese es el área mínima y va aumentando. Esto se hace referencia a un decreto ejecutivo que se está revisando porque esa área había bajado, pero en ese momento está 10 mil metros cuadrados. Lo otro es que pone limitaciones un poco absurdas y carentes de fundamento jurídico, que estamos buscando una solución. No se permiten dos servidumbres agrícolas paralelas, aun cuando sean fincas diferentes y diferente propietario. Me explico, don Otto tiene una finca, yo tengo otra finca, somos colindantes, ni siquiera nos conocemos, don Otto constituye una servidumbre. Claro, en el puro orden. En el puro orden. En el puro orden. Yo voy a constituir otra servidumbre porque es el único lugar por topografía, entonces el INVU y el reglamento me dice que no. Eso jurídicamente se lo sabe don Otto. Eso está también en el reglamento. Está también en el reglamento. Pero tenemos otro problema con que creemos que se puede solucionar y que tiene que ver con los accesos excepcionales de carácter residencial. La famosa servidumbre de paso. Sí, cómo no. Resulta que se crea esa figura pero únicamente se permite en centros urbanos. Entonces cuando le decimos, si yo tengo una propiedad que tiene agua, que está asfaltada a la calle, que tiene internet, que tiene todo lo que se quiera, me dejan hacer ese fraccionamiento, utilizar esa figura, me dicen que no. Bueno, ¿cuál es el fundamento jurídico? No hay. Bueno, pareciera que ya están recapacitados. Pero sí se puede en las zonas urbanas. En las zonas urbanas, sí. Y lotes también con unas características del lote en relación con el frente y fondo también irregulares, ¿no? Sí, correcto. Esos son lotes irregulares con frente menor a la norma que en el reglamento actual se permiten con 3 metros de frente, 30 de fondo, 4 y 40 de fondo. ¿Cuál es el problema? Que en este nuevo reglamento una de las justificaciones es mejorar y aprovechar la infraestructura existente. Pero eso no permite un lote atrás. Y entonces nosotros les decimos, mire, nos parece extraño que si quieren mejorar o aprovechar la infraestructura que eso no permite un lote atrás. Por supuesto, cuando podría andarse en baño. Claro, porque cuenta con todos los servicios. Bueno, ahí se lo dejamos para que ellos también lo estén estudiando. Don Otto, hay una cosa que es muy importante. Se quiere reconcentrar a las poblaciones en centros urbanos. Es un país desde el primer mundo genial. Pero cuando nosotros preguntamos, se resolvió el problema de movilidad, de educación, de seguridad y de trabajo, usted y yo sabemos que la respuesta en ese país todavía nos ha solucionado. Así es. Y luego también tiene que ver con el costo de la tierra. El costo de la tierra en el área central o en los centros urbanos es mucho más caro que en una zona un poquito más alejada, donde alguien puede, con una gran cantidad de dinero que en la zona urbana no podría comprar nunca un terrenito, allá puede tener su terrenito y puede ir poco a poco construyendo su casa. Ahora que usted mencionaba a don Gerardo Vargas, don Gerardo tiene amplia experiencia en lo que es el campo. Así es. Que fue presidente ejecutivo del IDA. Así es. Vamos a ver, si se quiere traer a la gente a las ciudades y usted trae a esas familias para que construyan en las ciudades, les da un bono y construyen allí, y su trabajo está a 20, 25 kilómetros y no hay servicio de buses, ¿qué va a pasar con esa gente? No van a ir a trabajar allá. Así es. Se van a caer ahí, perdóname la expresión, de cuidacarros, algo así, con la afectación que se va a dar a la producción agrícola. Por supuesto. Por supuesto. Soluciones, soluciones. Marco Antonio, vemos que el problema es muy serio, eso indudablemente contradice la política del gobierno de querer reactivar la economía, indudablemente contradice las directrices y las disposiciones normativas que emitió a mediados del año pasado sobre la moratoria y las directrices sobre cómo simplificar los trámites. ¿Qué están haciendo? ¿Qué esperan ustedes producto de las cuestiones que están realizando ahora o está liderando el Colegio de Ingenieros Topógrafos? Que realmente se cumpla o que se nos permita no judicializar algo que podemos resolver en una mesa de diálogo con ideas serias, con ideas fundamentadas técnicas y jurídicamente en donde si yo puedo demostrar que una posición o una redacción está contraria a derecho y afecta a la población se pueda modificar. Eso, debo decirle de un voto que del viernes hacia atrás era prácticamente posible, a partir del viernes que tuvimos ya una reunión que citó la señora ministra, don Irene Campos, pareciera que ya esto va a cambiar. Esperaría yo que cambie, pero en ese momento seguimos, el reglamento está publicado y el Colegio de Ingenieros Topógrafos sigue alerta, esperando que realmente se den estos cambios, que se permita, que se respete la autonomía municipal, que se respete el derecho de propiedad, que usted lo sabe, la sala constitucional lo homologó como un derecho fundamental y que se le permita al costarricense seguir creciendo. Acciones como estas nos afectan a todos. Va a fomentar la construcción informal en el país, va a afectar la construcción en el país. Hace pocos días se escuchaba a la Cámara de la Construcción diciendo que no hay proyectos de construcción, bueno, que son microproyectos de construcción en todas las zonas rurales que también se van a ver afectados. Muchísimas gracias. Don, es un verdadero placer. Y ustedes allá en sus hogares, reflexionemos sobre esto. Si ustedes conocen un diputado, si ustedes conocen un ministro, si ustedes conocen al presidente ejecutivo del INBU, a la ministra de Vivienda, ven a ver cómo le llegan a ellos para hacerle ver de que un reglamento como este, que está a las puertas de entrar en vigencia, va a tener todas esas consecuencias negativas que mencionaba ahora don Marco Antonio. Yo espero que el gobierno recapacite que básicamente emita un decreto pateando la bola, posponiendo la entrada en vigencia para abrir un periodo de diálogo con el colegio de ingenieros topógrafos y otros actores sociales donde las municipalidades van a tener que jugar un rol protagónico con el propósito de ver de qué manera logramos satisfacer los intereses de todos los actores en juego. Muchísimas gracias nuevamente, Marco. Don Otto, muchísimas gracias a usted.